No, ¿qué es esto? ¿Esto tal vez es odio a botero? El ritmo nacional. ¡Ah, no! Esto es... ¡Bajo Tierra! ¿Escape? ¡Next! ¿Quién necesita ser las almas? ¿O la pestilencia? ¿Estados alterados? Eso es Estados Alterados. ¿Eso es Estados Alterados? ¿El velo? Estados Alterados, este man es inconfundible. ¿Hay un daño en el baño o lo que busquen? Está así como canalón de Tim B.K. o herencia de Tim B.K. o una cosa así. ¿Hay un daño en el baño, el bloque? Esto es... ¡Carlos Vives! ¡Ah, no! ¿Hay un daño en el baño? Claro, sí. Sí, es Carlos Vives haciendo... Sí, Carlos Vives. Pero no sé cómo se llama esa banda. ¿Una versión de Carlos Vives cantando alguna joda de rock? ¿Hora local? ¿Cómo es que se llama? ¿Londres? Lo siento, el fallado tampoco sé. ¡Oh! ¡Londres! Carlos Vives, esta canción es una chimba. La recomiendo. Porque Carlos Vives está cantando ahí, está diciendo unas cosas muy bacanas. Y además dice que son con... Con sombrillas radioactivas. Bacana. Si no viajas un man. Continuemos. ¿La chica? Uf. No, ni idea, güey. ¿Pasaporte? Ah, clásicas, esto sonaba en la radio cuando yo tenía como 3 años. Vigoro y Penelo, que se llamaba esa, sí o no, sí. ¿Es la calle de Compañía Ilimitada, cierto que sí? Sí. ¿Se te encuentran? Pero déjenmela para cantarla. Sí, güey, madre también. Tiene que hacer daño. Ay, esa sí me la sé. No, pero, o sea, no sé, no sé. Mi mamá me va a matar. Esa no me la cuesta. Ay, qué dolor, la derecha. Uy, estás usando ya. Mario Duarte, la derecha. Ay, qué dolor. Pásenla. Ay, qué dolor de la derecha. Ay, qué dolor de la derecha. ¿Ira? O en Vía Colchina, no, mi tío. Pango, pango, pango. La peste tiene distancia, pero no me la quité. Esto pueden ser los atercios cuando estaban bien pangos. Superlitio, ¿qué va a ser? ¿Superlitio? Superlitio, déjenmela también. Es son los superlitios. Buenísimo, sonido inconfundible. Bueno, Kraken. Es vestido de cristal de Kraken. ¿Y si me dicen una?